Retiraos. Dejadme ver. Os complace. Apenas queda tiempo para más arreglos. Y vuestra paciencia se agota. Sois la novia más hermosa que jamás he visto. El príncipe Alfonso es muy afortunado tomándoos por esposa. Colocádselo. Llevé este mismo velo en mi boda. Es mi deseo que vos lo luzcáis en la vuestra. Os es una puntería endiablada. Habéis abatido tres veces más faisanes que vuestro padre. Mañana podréis tomaros la revancha. Dejemos alguno vivo para celebrar vuestras milicias. Padre, esta boda me pesa. ¿No podríamos posponerla? Sois mayor de edad. Habéis sido jurado como heredero de la corona y los notables de Portugal han dado su consentimiento. Ha llegado el momento de contraer matrimonio. No me veo casado con una mujer de la que no recuerdo ni su rostro. Todavía soy joven. Lo único que deseo es salir de... Esa boda es un asunto de Estado. Os aseguro que no habrá de ser impedimento para que sigáis disfrutando de vuestra juventud. Este matrimonio es garantía de paz. Y la paz conlleva prosperidad. Es beneficioso para Castilla. ¿Y para mí? ¿Acaso nos importa mi felicidad? Yo también fui prometida sin conocer a mi futuro esposo. Sé perfectamente cómo os sentís. ¿Y si el principio Alfonso no es de mi agrado? Cuando le conocí tan solo era un niño y el rey Juan me inspira tanto temor que... El rey Juan nada debéis temer. Y en cuanto al príncipe... Recuerdo haber pasado tantas noches en vela rojando a Dios para que vuestro padre fuera un apuesto caballero. ¿Y qué sentisteis cuando le visteis por primera vez? Ese es, señaló Cárdenas, de entre un grupo de nobles. Él se volvió. Me miró fijamente. Y se acercó hasta a mí. Para tomar mi mano y besarla. ¿Y entonces qué sucedió después? Nunca antes le había visto. Y sin embargo sentí que nos conocíamos desde siempre. ¿Por qué no habría de ocurriros lo mismo a vos?